Primero agradecerle a Nacho, que desde el pospartido anterior del local se expresó de buena manera y se lo dije en persona, me dijo también al final esto, que está contento por lo de los técnicos mexicanos y toda esta historia que has hablado. Bien, a ver, el torneo está durísimo, el torneo pasado con 22 puntos, Mazatlán fue décimo, hoy con 27 que tenemos, efectivamente no podemos matemáticamente asegurarlo, entonces está muy duro el torneo, es un paso importante, sí, más no es definitivo, tenemos que seguir enfocados en pensar, sumar en los siguientes para ese lugar de liguilla, para mejorar la posición de la misma, si es que se diera, para la porcentual del próximo, es decir, hay muchos motivos, para mantener la inercia positiva que derivado del esfuerzo, del compromiso, de la convicción, como lo he dicho aquí, continuamente es el esfuerzo y la conducta de los jugadores ha sido increíble a lo largo del torneo, la verdad que reconocerles el gran trabajo que han hecho y bueno, pues contentos por haber resuelto el partido de hoy, no era un partido fácil, igual que el de la semana anterior, son partidos que nos había costado trabajo resolver y que el equipo va mostrando una mejora en ese sentido, entonces, bien, nos comprobamos y nos damos cuenta que depende mucho de la postura que tengamos nosotros, que cuando salimos enfocados somos capaces de competirle a quien sea, cuando esto no sucede sufrimos los partidos, pero bien contentos, más todavía claros de que hay dos partidos más que resolver, empezando por el de Tigres la otra semana, y hay que seguir avanzando hasta que no estén las cosas finalizadas y ya ver para qué nos alcanzan los puntos de este torneo. Sí, la verdad que no había pasado a lo largo del torneo, nos apareció la de Méndez, justo acá en el último partido local, nos apareció la de Cambindo, lo he jurado fue un golpe, que eso siempre estarás expuesto a los golpes, pero mira qué valioso que en medio de la ausencia de jugadores que venían participando con frecuencia, aún así se mantienen, lo que he dicho, y estas preguntas de inicio de torneo, de que si buscaba un once y que les den o no busco un once, quiero a 24, 27 jugadores elegibles y listos, pues justo para estas cosas que suceden, que son parte del juego, entonces, obviamente que estamos pendientes y cuidando siempre las cargas para que se presenten la menor cantidad posible de lesiones, hay algunas que se vuelven pues ya inevitables, pero afortunadamente en ninguno de los tres casos son lesiones tan graves que seguramente no los dejan tener ya para la cien semana o para el de Monterrey, así que si todo marcha bien y se concreta este pase, pues tendremos al plantel completo. A ver, son plantillas que están, son plantillas caras, son plantillas poderosas, todos lo sabemos bien, pero este equipo ha demostrado tener la personalidad, la valentía de pararse y competirle al que sea, reconociendo sus virtudes, reconociendo sus deficiencias, que eso es parte fundamental para hacerte fuerte, si no reconoces de qué adoleces es muy difícil crecer y este equipo sabe perfectamente qué hace bien y qué le cuesta y trabaja cada día para mejorarlo, entonces habrá que preparar a partir de lunes, el partido de Tigres, bueno, a partir de mañana, mañana entrenamos, hay feria, entonces hay que entrenar mañana temprano, entonces empezarlo a preparar y te digo, con la misma personalidad que hemos ido a jugar contra otros equipos de este nivel de nómina, pero convencido y seguro de que vamos a tener la capacidad de mantener una inercia positiva de aquí al cierre, entendiendo los últimos de juego, no, 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 están espaciados los partidos, hay suficiente tiempo de recuperación entre uno y otro, entonces la realidad es que los tratamientos normales y eligiendo como hemos hecho siempre a los que consideramos más adecuados para jugarlos, sí, claramente los que ya traen más rodaje de minutos, pues traes una ventaja, ¿no?, porque sin minutos al cierre, ¿no?, es difícil, pero no, no, habrá que seguir compitiendo con lo mejor que tenemos, elegible cada semana, no nos sobra nada, no nos falta nada, tampoco está claro, ¿no?, que este equipo tiene muchos argumentos con los cuales competir, pero no nos sobra nada, así es que con los mejores siempre cada semana. Sí, bueno, Monreal sabe jugar ahí, sabe jugar por fuera, ¿no?, tenemos varios jugadores que tienen esas características y que nos permiten jugar un poco con eso, lo que hemos expresado, más allá de una formación que tampoco le hemos buscado a rajatabla conservar, ¿no?, buscamos un estilo, un estilo que nos permita presionar de manera agresiva, que nos permita tener profundidad, tener última zona y a veces es desde la línea 4, a veces es desde el 5, a veces es con un 9, a veces es con 2, ¿no?, vamos buscándole alternativas y es lo importante de tener características variadas, no estos armados tradicionales de antes, ¿no?, que ponías dos en cada posición, la realidad es que tener una plantilla rica como la que tengo me permite jugar con estas variables de posiciones, hoy que Cambindo y Méndez no están elegibles, pues Monreal y El Toro supieron perfectamente desempeñarse ahí, ¿no? Creo que en parte, ¿qué se siente ser el único mexicano calificado en cada fase de su vida? No, pues está triste que sea solo el único, ¿no?, o sea, deberíamos, creo, ser más, pero bueno, el aprovechar, como lo he comentado aquí, agradecer infinitamente la confianza de la directiva de Necaxa, hacia mi persona, para en medio de esta falta de oportunidades a mexicanos, confiarnos en un proyecto tan importante como Necaxa, un histórico, entonces agradecido con la apuesta que hicieron por mí y pues trabajando para responder, ¿no?, solo con resultados se sostienen los puestos, así es la dirección técnica, entonces, pues contento por eso y deseando que vuelva a haber cada vez más espacios, ¿no?, y que vuelva a ser mayoría, como llegó a ser alguna vez los técnicos mexicanos que dirigen, sería muy bueno, como he dicho, beneficiaría sin duda a nuestro fútbol. No, no, a ver, la realidad es que con todo el scouting que se hace hoy día, aunque no hayas estado directamente en un club, tienes la posibilidad de conocer todo, y cada semana buscamos hacer eso. Sí, claramente, bueno, el conocerlos, porque pues a muchos de ellos, de los que hoy jugaron, los conocí desde la sub-13 con 12 años, ¿no?, pues sí te permite, a la hora que los ves ahí, anticipar dónde se desempeñan sus virtudes, ¿no?, o por dónde pueden tener ciertas deficiencias, pero la realidad es que es un tema que ya hoy día, insisto, con todas las plataformas que te brinden la información, pues todos nos conocemos, conocemos todos, ¿no?, entonces, más que sacar una ventaja, me dio gusto ver que jóvenes que se les debutó en su momento y se les buscó consolidar, no solo debutar, que es de lo que he hablado, sino consolidar, hoy forman parte de un once titular, por ejemplo, ¿no?, o que están recibiendo su oportunidad. Santos es un proyecto que trabaja así, Necaxa es un proyecto que está trabajando así, y son proyectos que le hacen bien al fútbol mexicano sin duda. Bueno, los técnicos mexicanos, quizás, ven una responsabilidad, por su cargo, de tener, quizás, plantillos como jóvenes jóvenes. ¿Perdón? ¿Ve, quizás, usted, como del tráfico mexicano, la necesidad o responsabilidad de tener más jóvenes jóvenes? Bueno, a ver, es una postura de cada quien, habrá quien sí le guste trabajar con jóvenes, habrá quien prefiere los planteles más maduros, en lo personal y en los proyectos que he dirigido, en prácticamente todos, ¿no?, desde, por ahí, el San Luis, un poco menos que fue el primero, pero Dorados, Atlante, Tampico, Santos, y este, en todos han sido, porque son equipos filiales o porque hay una base de cantera, me ha gustado trabajar con el jugador joven mexicano, creo que tiene mucha capacidad, creo que si se le brindan los espacios y la confianza, logra desarrollar y hacer una carrera, así es que, pero es más una postura personal, y todas son válidas, a mí en lo personal me gusta confiar y apostar por el joven mexicano, sí. Hoy nunca me ha gustado meterme a los detalles contractuales, sé que tiene un año, es decir, un semestre más, deberá estar con nosotros, claramente su rendimiento ha sido elevado, ¿no?, a comparación, tal vez, de lo que había hecho, estamos contentos con el trabajo de él, una vez más, es un jugador importante, pero también aparecen los demás y ayudan a resolver, ¿no? Entonces, hoy día, y son temas, pues, mucho más de la directiva, yo lo que te puedo decir es que estamos contentos, al igual que lo que están haciendo los demás, que sé que tiene un torneo más de contrato, por lo menos, así es que estaremos contando con él, pues, la siguiente semana, que es lo importante, y el resto de este torneo, y seguramente el próximo también. Oh, pues, es pronto, siempre me gusta, cuando me hacen este tipo de preguntas, saber contestar después de haber hecho un buen análisis de video, porque ahorita la realidad es que con las emociones encima es difícil ser tan calculador para poner una calificación, no le pondría un dígito, le pondría más bien un adjetivo, y es destacado lo que hace hoy el equipo, es destacado porque, como bien dices, en la ausencia de jugadores que venían participando frecuentemente, hoy las maneras tenían que ser otras, no podías estar continuamente atacando el espacio, de igual manera que lo haces cuando tienes a Cambinto, tienes a Méndez, hoy tenías otras características, en Monreal, en Samudio, Heriberto tampoco estaba hoy, entonces hoy el equipo tuvo que encontrar otra manera de atacar, y lo hizo bien, tuvo buena frecuencia de llegar, me parece que incluso nos faltó contundencia, porque tuvimos oportunidades para resolver, pero más que una calificación, le pondría el adjetivo de destacado al partido de hoy.